Ya cumplimos un año como Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires y un poco mantenerlo informado a un intendente que además de ser vecino siempre está preocupado por las cosas del sector, cosa que a veces si no sos intendente de la zona rural parece como que acá pasa desapercibido, pero bueno, Gustavo siempre tuvo la particularidad de no solamente aceptar invitaciones que le hicimos para ir a hablar a Buenos Aires pasear por la exposición de Palermo, sino que siempre quiso saber los vaivenes de la parte productiva. Una línea de acción en común, este va a ser un año donde todos vamos a estar juntos luchando por esta actividad que es una actividad principal en la Argentina que son fuentes de trabajo directas e indirectas mayoritariamente, son ingresos para el país, así que tiene que ver con lo de toda mi vida, tuve la oportunidad de criarme en el campo desde antes de nacer, tuve la oportunidad de tener los mejores recuerdos y los mejores conocimientos de esto y desde la política en la vida pública llevamos una acción que siempre es la de integrar, integrar la industria con el campo, que recién lo explicaba Simiele, en la Argentina, más que nada en la Argentina son y deben ser concurrentes, el campo sufre mucho, sufre mucho no los propietarios de los campos, no solo los arrendatarios, sino que sufre mucho el personal y sufre mucho el país. Para mí es muy importante venir acá con el doctor Pose porque nosotros, yo soy de La Matanza y estoy compartiendo, yo soy el vicepresidente primero de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires y tengo la posibilidad de ser, no tengo la posibilidad, tengo la posibilidad de agregar a lo que es la zona norte y la zona oeste, que es La Matanza, que es un distrito muy grande y que, bueno, encantado de pertenecer a la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, yo tengo la Sociedad Rural de La Matanza allá y estamos todos unidos en lo mismo, en trabajar por una Argentina mejor. Muchos de nuestros vecinos, de nuestros vecinos que viven en la zona norte, trabajan en el campo, son agrónomos, son veterinarios, vuelcan su capital, el bien de capital de sus vidas, de sus familias, lo que le viene y lo que lucharon durante años, está en el campo. Así que en buena hora derecho de que estemos juntos. Tomando las últimas palabras que dijo el Intendente Pose, le acabo de dejar un censo donde informamos que en la región metropolitana, conformada por Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, viven en esta región 28.500 productores agropecuarios que tienen campo en la Argentina. Los problemas del sector son, yo le comentaba primero, hablábamos con Gustavo y con el Presidente del Liberante también, que hubo tres provincias, las tres provincias, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, que han recibido aumentos impresionantes, en el término impresionantes, del impuesto inmobiliario. No nos podemos equivocar, cualquier error se paga muy caro, la utilidad es muy finita y si a esa utilidad finita se le suma problemas de inundaciones o sequía, como hubo hasta ahora, evidentemente estamos en un momento dificilísimo. En lo que respecta a las zonas del interior, de las economías regionales, decimos que, por ejemplo, producción de azúcar, el productor nuestro está recibiendo 65 centavos por el kilo de azúcar, tengo entendido que cuesta en los mercados de 6 a 7 pesos. La leche, estamos recibiendo un peso con 50, se cobra 60 días, la leche, el chalche más barato va a estar en 3 o 4 pesos. O sea, la fruta de carozo de Río Negro es el mismo problema, o sea que es general que no solamente el problema de la previsión de Buenos Aires, sino el interior todo tiene dificultades porque evidentemente, no sé si el gobierno no nos comprende, no nos acompaña, o por qué este ensañamiento ha sido un sector que siempre ha dado respuestas trabajando, colocando exportaciones y siendo una fuente de divisas, quizás la más importante que tenga la República Argentina. Hubo un triunfo respecto del campo en el año 2009 y después todos esos frentes se desarmaron, esto no debe volver a ocurrir. Así que nosotros vamos a llevar mucha documentación de lo que trae la sociedad rural y lo que ellos van a integrar con el resto de las entidades del campo y el frente en el cual vamos a sostener esta opción en la Argentina debe ser lo que se debe cumplir en el Congreso de la Nación y en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires.